Porque ya sabéis si no se parecen a mi Y porque no hay gente Cuanta menos gente más se acercan Ay no, mamá, no Yo vuelvo con tropecita al niño Pues veo lo que digo siempre Y quiera que quiera que quiera que quiera Y quiera que quiera que quiera que quiera No, su madre lo quiere No, su madre lo quiere Se va a hacer volar como mi mamá ¡Ay, nena! Por favor Y se dice que no fuera que quiera